Solo 20% de los pulmones que donan las personas son viables para un trasplante. 8 de cada 10 son rechazados por categorizarse como marginales o porque se dañan debido a problemas logísticos en su extracción y mantenimiento fuera del cuerpo. Recibir un trasplante de pulmón significa formar parte de un grupo afortunado de personas que pueden acceder a este privilegio. Porque la realidad es muy dura. 30% de los pacientes que requieren un pulmón nuevo mueren esperándolo. Y es que no cualquier pulmón puede ser donado. Diversos factores como la contaminación, las enfermedades respiratorias o malos hábitos como fumar perjudican la salud de los pulmones y dificultan que cualquier persona pueda donar este órgano. Esta situación deja a los pacientes ante un panorama complicado. Sobre todo a quienes padecen la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, enfisema pulmonar, cicatrización de los pulmones, fibrosis quística o hipertensión pulmonar. Pues son condiciones médicas que a menudo solo pueden ser solucionadas con un trasplante total o parcial de pulmón. Las enfermedades respiratorias son un padecimiento que afecta a personas en todo el mundo. 200 millones padecen EPOC. 262 millones viven con asma. El cáncer de pulmón es responsable de uno de cada cuatro casos de cáncer y la neumonía ocasiona 2.4 millones de muertes cada año. Esto, aunado a la dificultad de encontrar personas dispuestas a donar órganos, pone contra la pared a quienes requieren un trasplante de pulmón. Sin embargo, la ciencia puede cambiar las cosas. Una técnica conocida como perfusión ex vivo le permite a médicos cirujanos recuperar y optimizar diversos órganos del cuerpo humano antes de ser trasplantados. ¿De qué se trata? En el caso del pulmón, la perfusión ex vivo consiste en extraer el órgano del donador, prepararlo y después colocarlo en una cúpula de policarbonato, donde el órgano es conectado a un sistema de ventilación y perfusión que hace posible evaluarlo, recuperarlo y mejorarlo. Gracias a esta técnica, es posible aumentar, de horas a días, el tiempo de preservación de los órganos fuera del cuerpo, además de mejorar la respuesta inmunitaria y la tolerancia de los órganos de aquellos que reciben el trasplante. Con la perfusión ex vivo, es posible aumentar de 20 a 40% la viabilidad de los pulmones para ser trasplantados. Un procedimiento completo de perfusión dura alrededor de 6 horas, pero desde los primeros 90 minutos ya es posible saber si el pulmón está en condiciones para una cirugía de este tipo. De acuerdo con datos de la Universidad de Toronto, el 70% de las veces que un pulmón es sometido al sistema de perfusión resulta en un pulmón trasplantable. Debido a su importancia, el TEC de Monterrey busca traer la perfusión ex vivo a México, a fin de impulsar una mejoría en el número de trasplantes y aumentar la calidad de vida de aquellos que lo reciben. El 27 y 28 de enero de 2023, TEC Salud organizó un workshop para enseñar a estudiantes, médicos y cirujanos en qué consiste esta técnica, el cual incluyó una demostración de la perfusión ex vivo en un modelo animal. En México no existe información suficiente sobre cuántos trasplantes de pulmón se necesitan. Los pocos datos disponibles muestran que entre 2015 y 2023 hubo tan solo 32 procedimientos de este tipo en el país. Uno de los factores que le da mayor relevancia a esta técnica es que también puede ser utilizada para evaluar y optimizar otros órganos como el hígado, los riñones, el corazón y el páncreas. Los expertos aseguran que traer esta técnica a México propiciará que los médicos recomienden el trasplante de pulmón a pacientes terminales, que aumenten las cifras de estos procedimientos, además de que mejore la calidad de vida de aquellos que lo reciben.